Los escenarios que pudiéramos haber imaginado cuando discutíamos en las asambleas pasadas y eso nos coloca frente a una situación que es absolutamente nueva en Argentina y también en América Latina porque la historia sería la primera vez que un movimiento que está desarrollando un proceso popular en democracia va a tener que enfrentar, que ha sido derrotado en las elecciones y por lo tanto reconquistar o retomar las condiciones que perdió en condiciones también democráticas. Todas las anteriores ya sabemos son por destitución, golpe de Estado, interrupción violenta, etc. Inclusive, Cristina y el kirchnerismo han sido vencidos en las elecciones pero desde que empezamos nosotros en el 2007, todos los intentos fueron de destitución, desgaste, eliminación renuncia, subida al helicóptero o lo que sea. Finalmente lo consiguieron por el procedimiento que nosotros menos creíamos que lo podían creer al tener y ellos tampoco lo creían. Bien, ha habido un desplazamiento de ese electorado inconstante que de tanto en tanto se vuelca a uno u otro de los campos, no quiero elecciones del 2009, elecciones del 2013 y ahora se confirma ese vuelco de un sector de la población que se pasa electoralmente de un campo al otro de los dos modelos que están en discusión en Argentina y que ahora estaban nítidos. Y ahora estamos ahí, ya se dijo, 50 a 50. En una situación de ese tipo, en un escenario absolutamente nuevo, lo que yo sostengo es que tenemos que tener claro que tenemos que concentrarnos y organizarnos en el reconocimiento a estos 12 años y a un movimiento que se ha construido o reconstruido a partir de la llegada de Héctor Kim en el poder que ha sido lo suficientemente expresivo como para demostrar que podía transformarse, tener iniciativa y no abandonar la idea de transformación mientras fue gobierno y que ahora tiene toda esa capacidad que nos permitió ganar los espacios y ganarnos a nosotros mismos para ese proyecto en condiciones de desarrollarlo en la etapa que vive. O sea, es una etapa distinta donde habrá que poner a prueba que esa capacidad de aglutinar, de transformar, de desarrollar ideas, de argumentar y de querer reconquistar el poder se puede desarrollar en condiciones de no ejercicio del poder. Y ahí viene, reconociendo eso, el liderazgo de Cristina, la posibilidad que nos presenta la continuidad de este proyecto en otras condiciones, en las condiciones de oposición democrática que tenemos que aprender, porque esa no la sabemos de todos, tenemos que aprender ahora. Tenemos tres campos que es de acción, organizativos o de expresión que me parece que aparecen nítidos para orientar la posible acción de carta abierta en un nuevo escenario. Uno es el campo de lo que yo llamaría representación institucional, esto es, todos aquellos que son diputados, senadores, intendentes, gobiernos de provincia, etc. que indudablemente van a tener un cierto peso en la lucha institucional que va a haber en el futuro. No en las mismas condiciones que nos imaginábamos si teníamos el gobierno central, pero indudablemente van a tener que jugar en un sentido. Y no todas las fuerzas que están ahí son retrógradas, más bien que si exploráramos más a fondo vamos a seguir encontrando mucha innovación en ese campo de los políticos que están en esos cabos. Otro campo que es un poco más difícil es el segundo campo, es el de la reorganización o la reestructuración del sistema político, de las relaciones político-sociales, es lo que podríamos llamar el frente político, las agrupaciones que están, y las organizaciones, el propio PJ, todo lo que están en el frente para la victoria, que como ya se dijo tiene que ser una cosa todavía más amplia, que va a haber que trabajar con mayor amplitud, y un campo en el que también deberíamos considerar los movimientos sociales tradicionales, los sindicatos y las universidades, que indudablemente también van a enfrentar una situación de nuevo escenario, por lo tanto, ellos mismos van a tener que pensar cómo se posicionan con relación a esta propia situación. Cuando yo describo estos campos digo, pensándonos nosotros, que podemos ir en ayuda a esas situaciones. Y hay un tercer campo, que José Ricardo llamó kirchnerismo silvestre, que es la politización que se manifestó, que fue creada a lo largo de todo este periodo y que tuvo una efervescencia muy grande en este periodo previo a las elecciones. A eso que es la gente no encuadrada políticamente, pero que es la expresión de una conciencia política que se creó en este periodo, que son algunos millares y tal vez un par de millones de personas que estuvieron ayudando o que se sumaron a la movilización, y que no necesariamente son personas que van a incorporarse a la lucha política formal o a los grupos políticos, pero sí están convencidos y agregados al proyecto nacional, están dispuestos a defenderlo y a defenderse ellos mismos de las elecciones que reciban. Quiere decir que acá hay un sector que conocemos menos, pero que está allí y que habría que reconocer como uno de los campos fundamentales a los que tiene que orientarse cualquier acción política en el futuro. Entonces ahí es donde yo veo el papel que podría cumplir Carta Abierta, que indudablemente tienen que reformular, inclusive su propio formato, no sé si de funcionamiento o por lo menos de concepción de acción, frente a una situación que es diferente. Porque concretamente la derecha en el gobierno, yo soy de los que piensan que lo van a hacer con mucha velocidad, hay compañeros que dicen que van a ser moderados, no sé, digamos, digo, lo que van a querer es desmontar rápidamente todo lo construido. Eso es lo que hace cualquier fuerza que en una batalla tan de fondo como tenemos reocupa un territorio y empieza a desmontar todo lo que haya, en la conciencia, en la obra física, en lo que fuese. Por lo tanto, van a venir a desmontar. Yo digo que muy rápidamente. Desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar una concepción que yo llamo provisoriamente, provisoriamente, no sé si hay otra mejor, de resistencia atacante. ¿Esto qué quiere decir? Hay que actuar, pero anticipando las acciones del adversario, porque ya sabemos por dónde van a ir. Van a ir por el desmonte de un montón de situaciones que no tengo tiempo para enumerar. Pero si nosotros estamos atentos, ya sabemos que van a ir sobre la estructura legal construida en el pasado, por lo tanto, van a ir sobre la legislatura, sobre la Cámara de Diputados, senadores, sobre las provincias, van a ir sobre ese campo. Van a ir también para inmovilizar la reacción popular sobre los derechos que se han ido ganando en este tiempo, por supuesto, utilizando otros mecanismos que no sean legales, ya se habló de otros mecanismos de orden de dominación cultural, etc., van a ir encima de eso. Y van a tratar de adormecer esa rebelión espontánea que se produjo y que llevó las elecciones a ese punto. Quiere decir que nosotros tenemos que anticiparlo. Acá no podemos quedarnos a esperar. Tampoco podemos quedarnos a esperar que estalle la calle, porque cuando estalle la calle vamos a tener que estar ahí. El tema es cómo nos disponemos para acompañar todos los procesos de preparación de esa resistencia y de acción de esa resistencia en otros campos que no sean exclusivamente nuestros. Entonces nosotros tendríamos que operar pensando que podemos ser de apoyo muy importante en esos tres campos que estoy diciendo allí, no sé cuál será el mecanismo o el formato, pero indudablemente que se trata de estableciendo relaciones y ir a conversar con todos esos sectores en torno a, identificando por supuesto nosotros mismos cuáles serían los lugares en los que esperamos que ese ataque va a venir. Gracias.